Shalom, bendiciones. Seguimos leyendo Salmos 4, Tejelims 4, al músico principal con Neguinot, Salmo de David, Rey Daoud. Respóndeme cuando clamo, oh Elohim de mi justicia, tú que en la angustia ensanchaste mi camino, ten misericordia de mí y oye mi oración. Oh hijos del hombre, hasta cuándo convertirán mi honra en infamia, amarán la vanidad y buscarán el engaño, sepan que Yahúa ha apartado al piadoso para sí, Yahúa oirá cuando yo clame a él. Tiemblen y no pequen, reflexionen en su corazón sobre su cama y estén en silencio. Se la ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en Yahúa. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Haz brillar sobre nosotros, oh Yahúa, la luz de tu rostro. Tú has dado tal alegría a mi corazón que sobrepasa, a la alegría que ellos tienen con motivo de su ciega y de su vendimia. En paz me acostaré y dormiré, porque sólo tú, oh Yahúa, me haces vivir seguro. Aleluya. Él es nuestro castillo fuerte, Él es nuestro refugio. No hay salvación que no venga de Él. Yahúa es la salvación.